¡Buenos días, queridos amigos! Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, Lala's Kitchen. En el día de hoy estaremos haciendo un desayuno, algo diferente, pero súper fácil. O sea, tan fácil como tener batata y huevo. Lo demás viene por añadidura. Va a ser lo que tengas en la nevera. Literalmente lo que tengas en la nevera, lo que tengas a mano. Espero que les guste. Suscríbanse, compartan y denle like. Aquí venimos con los ingredientes. Por aquí tenemos una batata, queso, tomate cortaditos pequeños, perejil picado, huevos, bacon, sal y pimienta. En este punto ya tengo mi batata, agregué dos más, mi batata cortada a la mitad. Le hice unas pequeñas incisiones para que el aceite de oliva que le había puesto encima penetre. Lo puse en una base que pueda llevar al horno. Este lo vamos a poner a 450 grados por un tiempo aproximado de 10 minutos. Ahora vamos a llevarlo al horno con mucho cuidado. Hasta que se pongan piernas o suaves. Ahora procedemos a poner los bacon. Para que cocinen. Quien te acostumbro a cuando son carnes que botan mucha grasa o bacon, por ejemplo, rociar un poco de mantequilla al fondo, para que en primer momento no se pegue, porque es que va a botar su propia grasa. Y esto evitará que se peguen. Vamos a cocinar bien, para luego quitarlos pequeñitos. Ya saqué mis batatas del horno. Y les traje la masa de adentro, a cada una. Entonces vamos a rellenar. A esta le pondré huevo. Y así vamos a ir rellenando cada una de las patatas. Con los ingredientes que gusten. Por ejemplo, yo le puse queso porque me encanta. Casi todas. Creo que todas tienen queso. Pero le pueden agregar los ingredientes que gusten. Y el último, pero no menos importante. Se había puesto el huevo y tuvo que esparcirlo un poco. Para que no, para que se llene el bacon. Queso. Bastante queso. Creo que este será el mío. Y tomate. Ahora llevamos al horno para que el huevo cocine. No olviden agregarle sal y pimienta. Al horno para que el huevo cocine. Eso es nuestro resultado final. ¡Gracias! Espero que les haya gustado. Suscríbete y regálanos un like. ¡Gracias!